hola queridos artistas bienvenidos una vez más a su canal Mauro Arts en el vídeo de hoy les traigo el dibujo de Pegaso y vamos a comenzar este dibujo realizando un boceto para dimensionar muy bien el personaje dentro de nuestra hoja ahora pasamos a realizar los ojos las cejas y luego algunos mechones después la nariz y la boca así terminamos con el mentón y el resto de su cabello hay que recordar chicos que este personaje o estos personajes de la serie caballeros del zodíaco los ojos siempre son un poco más grandes son más anchos que lo acostumbrado a los personajes de Dragon Ball Z ahora una vez terminado el rostro y su cabello ahora pasaremos a realizar los brazos y sus manos luego haremos parte de su armadura y su abdomen y luego pasaremos a dibujar lo que es de la cintura hacia abajo que son sus piernas y el resto de su armadura también realizamos algunos rasgos de batalla para que se vea mucho más épico nuestro dibujo aquí realizamos algunos efectos del cosmo de nuestro caballero Pegaso y ahora sí podemos pasar a delinear para esto puedes usar estilógrafos de .005 milímetros o de 01 o de 03 bueno el que tengas como también puedes utilizar bolígrafos lapiceros un plumón negro un color negro mejor dicho puedes utilizar cualquier cosa que veas que puedes implementar en tu delineado y ahora aquí vamos a darle un poco más de refuerzo a nuestro entintado inicial para que le demos un poco más de vida borramos el exceso de lápiz o de grafito que nos quedó en nuestro boceto y ahora estamos listos para iniciar el tercer y último paso que es darle vida a nuestro personaje aquí yo demarco con un lápiz de color marrón las partes donde voy a pintar con un marcador a base de alcohol una vez terminada la demarcación ahora lo que hacemos es proceder a colorear con el marcador a base de alcohol después realizamos una degradación o una combinación con los lápices de colores ahora yo utilizo el color marrón oscuro y voy degradando o voy difuminando esa sombra con marrón más clarito un término medio y un marrón tirando amarillo ahora para el proceso de la cara yo utilizo normalmente el color marrón oscuro el color marrón claro y voy tratando de difuminar con un color piel para este caso utilice un color piel un poco más encendido esto es como tirando a naranja me pueden dejar en los comentarios si les parece bien ese color que escogí para el tono de piel de Pegaso y nada voy difuminando y voy tratando de combinar los tres colores para que tengamos un difuminado o tengamos una sombra mucho más épica y mucho más realista este mismo proceso lo vamos a repetir ahora en el cuello los brazos y las manos de nuestro personaje muchas gracias por ver el video ahora para la camiseta y el pantalón que él utiliza debajo de la armadura estoy utilizando un marcador a base de alcohol color rojo luego para darle esa profundidad en las sombras utilizo un color marrón un color negro y un color rojo vivo para que podamos mezclarlos y difuminar los entre sí y hacer una mejor definición en las sombras y ahora con un micro punta un delineador o un esfero o lapicero podemos remarcar esas zonas negras que tiene la armadura y lo mezclamos con unos lápices de color gris claro y gris oscuro para darle ese volumen a la armadura y 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 bueno chicos estamos llegando al final de nuestro dibujo espero les haya gustado si es así dale like suscríbete a mi canal para ver más videos como este nos vemos en la próxima chao y 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